Recuerden que la puntualidad pues es importante para las clases, ¿no? Para que nos dé tiempo de ver los temas. Perfecto, jóvenes. Pues buenos días. Hoy estamos 8 de diciembre de 2021 y el día de hoy vamos a realizar el tema pendiente que nos quedó en la consigna. Perdón, en la consigna. El tema se llama reemplazar datos, ¿ok? Es un tema pues bastante sencillo, bastante fácil, que hoy, si no hay ningún problema, si no hay una pregunta, pues hoy debemos terminarlo, ¿no? Antes de comenzar con el tema, quiero comentarles también que el viernes tenemos el examen de computación. ¿Están escuchándome bien? Siento que está como que lenta mi cámara. No, pero es de trabajo. Ahorita ya está bien. Ah, perfecto. Ok, si no lo escuchan, pues me dicen. Ok, perfecto. Entonces les comentaba que el viernes tenemos examen y va a salir prácticamente todo lo que vimos en el mes. Son temas pues bastante sencillos, eliminar datos, mover los datos, ordenar los datos y también va a salir un ejercicio parecido al último que hicimos, que trabajamos pues también fórmulas, trabajamos lo que era el precio de venta. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Fue el último que hicimos, el precio de ganancia, ¿no? Perfecto. Ok, entonces para empezar con el tema del día de hoy, necesito por favor que me descarguen el documento de Excel que les acabo de proporcionar en Classroom, porque nos va a servir. Voy a dar un minutito mientras entran a su Classroom y lo descarga. ¿Listo jóvenes? Es el de Países y Capitales. Es correcto. Ok. Así es, es el de Países y Capitales. Perfecto, jóvenes. Todos deben tener este archivo que estoy compartiendo. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama reemplazar los datos o buscar los datos y buscar los datos, perdón, porque son dos herramientas diferentes. Esta herramienta ya la conocen porque la vimos en el programa de Word. Recuerden que Excel, Word, PowerPoint, todos son de la misma empresa, de Microsoft y por eso pues manejan herramientas, algunas herramientas similares, ¿no? Pero la herramienta que vamos a ver el día de hoy se llama herramienta de búsqueda. Como su nombre lo dice, nos va a ayudar a localizar pues cualquier información que nosotros decimos si estamos manejando algunos datos importantes y queremos localizar alguna información, pues esta herramienta es bastante útil, ¿no? Fíjense que hay muchos datos en este documento, ¿ok? Y a veces pues pueden, pueden haber hasta más datos, ¿ok? Entonces imagínense que yo les diga que me localicen el país de Canadá. ¿Cómo lo harían? Se harían, se, se, perdón, buscarían uno por uno, así bajar, leerían todos los datos hasta encontrar el Canadá. Imagínense qué tardado sería. Para eso existe esta herramienta que nos va a ayudar a hacer este ejemplo, ¿no? Esta herramienta la vamos a poder encontrar aquí mismo en la pestaña de inicio. De hecho, es la última herramienta de la cinta de opciones que se llama buscar y seleccionar. Le voy a dar un clic y aquí se encuentra la herramienta de buscar, ¿de acuerdo? O también podemos entrar de una manera más fácil con las teclas de control B de burro. Las teclas de control B de burro. Y pueden observar que se va a desplegar una ventanita con el nombre de buscar y reemplazar, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer, pues, es escribir el dato que nosotros queremos localizar en nuestro documento, ¿ok? Entonces, ¿qué dato queremos buscar? ¿Qué país les dije? Canadá. ¡Excelente! ¡Canadá! ¡Ok! ¡Vean! ¡Canadá! Le doy buscar siguiente y, oh, me aparece algo que me dice que ese dato, pues, no se encuentra aquí. No se pudo encontrar lo que estaba buscando. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no sé? Hay dos. Hay dos. Excelente. Muy bien, Parra. O no está el dato o escribimos un dato. Pues, mal. Recuerden que a veces un acento, un punto, una coma puede significar otra cosa, ¿no? Entonces, es importante también escribir, pues, sin error ortográfico. Le damos buscar siguiente y ahora, fíjense que ahora sí localizó la palabra Canadá en nuestra lista de datos. ¿Ok? Canadá. Si yo le doy otra vez buscar siguiente, fíjense que ahora ya no me arroja en la celda 70, sino que me arroja en la celda 71. Si yo le vuelvo a dar siguiente, ¿ok? Pues, solamente me va a ir, me va a ir localizando todas las palabras, ¿no? Si hay varias palabras. No, Parvino me está abriendo. ¿Cómo? No me abre el documento del celda. Descárgalo. No lo estoy descargando, pero estoy iniciando, pero no cargan. Ah, es tu computadora, entonces. Perfecto. Entonces, como les comentaba, buscar siguiente me va, me va moviendo la celda, pues, de cada celda donde se encuentra esa palabra, ¿no? Vean, Canadá, Canadá, Canadá. Si hubiera más Canadás, pues, seguramente me llevaría a esa celda, ¿no? La diferencia entre buscar siguiente y buscar todos es que buscar todos lo que va a ocurrir es que me va a desplegar una lista de las celdas donde se encuentre esa palabra que estoy buscando. Fíjense que me arrojó dos opciones. Una en la celda B70, efectivamente, en la 70, en la B70 está la palabra Canadá, y también en la B71. ¿Ya se fijaron? Entonces, si ustedes quieren saber, pues, dónde está esa palabra que estoy buscando, en qué celdas, pues, le tienen que dar en la opción de buscar todos para que ustedes vean la lista, ¿no? Buscar siguiente, pues, me va a ir moviendo en la celda donde se encuentre esa palabra. Y hay un botón más que seguramente lo vamos a utilizar, en opciones. Aquí en opciones, ustedes pueden hacer una búsqueda más específica, darle opción en qué hoja o en qué libro quieren buscar ese dato. Pueden ustedes igual seleccionar otros libros de Excel u otras hojas. Recuerden que, pues, normalmente o comúnmente, cuando nosotros estamos en Excel, pues, seguramente vamos a estar trabajando con más de una hoja a la vez, ¿no? También podemos buscar datos en varias hojas, ¿ok? ¿Hay alguna duda con esta herramienta de búsqueda? Control-V, y solamente lo que tiene... Eso, creo que ya es problema de tu computadora. Porque, pues, es un archivo común de Excel. Creo que varios de tus compañeros ya lo tienen abierto. ¿Lo tienen abierto, jóvenes? ¿Les salió error? Entonces, cierra, cierra el Excel y vuelve a abrir, Mauricio. Muy bien. Entonces, Control-V es para buscar, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? Solamente hay que escribir y estar buscando nuestra información. Aquí mismo, aquí mismo en buscar, vamos a poder reemplazar algún dato. ¿A qué se le llama reemplazar? Sustituir una palabra por otra. Por ejemplo, la palabra Canadá, ¿ok? Canadá. Perdón. Es que mi teclado es de Estados Unidos, pero tiene texto de México. ¿Ok? La palabra Canadá. Si yo le doy buscar siguiente, primero hay que darle buscar siguiente para localizar esa palabra que vamos a sustituir. Después, vamos a reemplazar la palabra Canadá por la palabra Canadá, nada más como ejemplo. ¿De acuerdo? Canadá. Entonces, hay dos formas de reemplazar. Reemplazar una, reemplazando una por una cada palabra, y la otra, reemplazar todos. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo le doy reemplazar una, vean. Fíjense que la primera palabra de Canadá, ya se sustituyó, vean. Ya no dice Canadá. ¿Qué dice? Canadation. Me da risa esa palabra. Canadation. ¿No? Entonces, ya se reemplazó la primera palabra. Ahora, si yo le vuelvo a dar reemplazar, pues la segunda palabra de Canadá, seguramente se va a reemplazar con Canadation. Entonces, si yo le doy la diferencia entre reemplazar todos, quiere decir que de manera automática, las dos al mismo tiempo se van a sustituir por Canadation. ¿Entendieron la diferencia entre reemplazar y reemplazar todos? Reemplazar, lo va reemplazando uno por uno. Reemplazar todos, lo reemplaza todas las palabras de Canadá al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Le voy a dar control Z, porque este es el archivo donde vamos a estar trabajando todos. Por eso no voy a hacer ningún cambio. Solamente, ahorita están prestando atención, porque ahorita vamos a hacer el ejercicio. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ya vimos cómo buscar un dato. Ya vimos cómo reemplazar un dato. Pero también vamos a ver una herramienta que seguramente nos va a ser útil. La herramienta se llama quitar datos duplicados. ¿Qué entienden con esa herramienta? Así se llama la herramienta, ¿eh? Quitar datos duplicados. ¿Qué entienden con esa herramienta? Que va a quitar todos los datos que estén más de una vez. Excelente. Un ejemplo, Camerún. Y si se fijaron, también la palabra Canadá, el país Canadá estaba duplicado, porque habían dos abajito. ¿No? Y así vamos a poder encontrar más países duplicados en esta lista. Claro. Yo no, la verdad, no sé cuáles están duplicados, porque son muchos datos. ¿No? Me llevaría mucho tiempo localizar qué datos están duplicados y lo hacemos de manera manual. Para eso está esta herramienta que se llama quitar duplicados. ¿Ok? Como pueden observar, jóvenes, a propósito, en su documento, les dejé una fila vacía. ¿Esto por qué? Porque cuando manejamos datos con fila vacía y queremos quitar los datos duplicados, hay que seleccionar las columnas para que trabaje de forma correcta. Hay que seleccionar, nos vamos a la pestaña de datos y en el apartado herramienta de datos, ahí se encuentra la opción que se llama quitar datos duplicados. Quitar datos duplicados. Fíjense que me dice qué columnas están seleccionadas. La columna de continente, la columna de país y la de columna capital. ¿Ok? Le doy aceptar. Y fíjense ahora que me aparece un mensajito que me dice 11 valores duplicados, encontrados y quitados. Ahora, fíjense que Camerún ya no se encuentra. Vamos a buscar la palabra Canadá. Debe estar solamente una. Efectivamente, solo hay un país de Canadá. ¿Ok? Esto es cuando tenemos filas vacías en nuestros datos. Porque a veces tenemos unas filas que no tienen información. En cambio, si nosotros manejamos unos datos sin filas vacías, pues no tengo que seleccionar las columnas. Solamente me tengo que posicionar en el encabezado de mi columna. Nos vamos a quitar datos. ¿Ok? Y de manera automática me selecciona mis columnas. Le doy aceptar. Y listo, jóvenes. 11 valores duplicados encontrados. ¿Ok? También, si queremos, podemos quitar. Acá, si se fijan, cuando le doy quitar duplicados, podemos nosotros seleccionar qué columnas queremos solamente que me las quite. ¿Ok? Por eso es importante, jóvenes, leer las columnas que están seleccionadas. Porque si por error, digamos, quito alguna columna, deselecciono alguna columna, por ejemplo, solo país, le doy aceptar. ¿Ok? Fíjense. Fíjense que podemos también nosotros eliminar datos duplicados de una columna. Vean Camerún, que estaba duplicado. Solamente ahora tenemos una palabra, el país de Camerún, pero su capital se mantiene repetido. Entonces, también nosotros podemos quitar los datos solamente de una columna. No necesariamente tienen que ser de todas las columnas. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda, jóvenes, con esas herramientas? La verdad, son unas herramientas bastante sencillas y bastante útiles. ¿Ok? Esta herramienta la vamos a hacer, la vamos a aplicar seguramente cuando manejemos un listado, pues, de datos importantes. ¿Hay alguna duda? No. No. Muy bien. Entonces, jóvenes, les voy a dar cinco minutos. En Classroom, ahí mismo se encuentra la actividad del día de hoy. Que entren, por favor. De todas maneras, yo lo voy a compartir en este momento. Y en ese documento del listado de países y capitales, me van a hacer estos tres, estas tres ejercicios o tres instrucciones. ¿Ok? Les voy a dar cinco minutitos, jóvenes. Entonces, empiecen a trabajar, por favor. Es para practicar todo lo que acabamos de ver. Si tienen alguna duda, me pueden decir. Entonces, seleccionamos las columnas, nos vamos a la pestaña de datos y seleccionamos la opción de quitar duplicados. ¿Ok? Nos fijamos que, efectivamente, se selecciona la columna continente, país y capital y le damos a aceptar. ¿Ok? Vemos que algunos datos se quitaron, los que estaban duplicados. Le damos a aceptar y seguramente, porque pues no sabíamos qué países estaban duplicados, pero seguramente se eliminaron. ¿No? Ya no hay ningún dato duplicado en nuestro listado. Perfecto. Ahora, ejercicio número dos. Me pide primero que localicemos los siguientes países. España, Senegal y Chile. España, ¿en qué celda se encuentra? ¿Quién me dice? España. ¿En qué celda se encuentra? Recuerden que sus participaciones también tienen calificación. Para buscar en qué país se encuentra España, nos vamos a la herramienta de búsqueda, control B de burro, y solamente tenemos que escribir la palabra España. Buscar siguiente. Vean, primero Marroja, Puerto España, pero no estamos buscando Puerto España, solamente estamos buscando la palabra España. Entonces, nos vamos a la siguiente y efectivamente España se encuentra en el número 154. Siguiente país era Senegal. Buscar siguiente. Senegal se encuentra en el 43. Y por último, localizar dónde se encuentra país Chile. Se encuentra en la 66. Perfecto. Ahora, siguiente. Me dice que yo sustituya la palabra Birmania, Myanmar por Birmania. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a localizar dónde se encuentra Myanmar. Buscar siguiente. Perfecto. Es un país de Asia. La verdad. Si lo estudié, tal vez en la prepa lo estudié, pero no me acuerdo de este país. ¿Ustedes se acuerdan de este país? ¿De Birmania? No. Me acuerdo de Burkina, Burkina Faso, ¿no? Había un país que se llamaba así, pero de Birmania no me acuerdo. Pero no importa, hay que estudiar más los países. Muy bien. Entonces, me dice que cambiemos la palabra Myanmar por Birmania. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero localizar. Ya la localizamos. Es un país de Asia. Y aquí mismo, nos vamos en la pestaña de reemplazar. Entonces, vamos a reemplazar la palabra Myanmar por la palabra Birmania. ¿Ok? Le damos reemplazar. Y vamos a ver si efectivamente se hace la sustitución. Le doy reemplazar. Y efectivamente, jóvenes, vean cómo la palabra Myanmar ya no dice eso, sino que dice Birmania. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Perfecto. Ya hicimos el uno. Ya hicimos el dos. Y ahora el número tres. Ordenar. ¿Por qué les puse esto? Porque si nosotros tenemos jóvenes más de una fila vacía y si la queremos eliminar, no es necesario estar seleccionando y eliminando fila por fila. En este caso, solamente tenemos una fila vacía y tan sencillo es clic derecho sobre la fila y la eliminamos. Pero imaginemos que tenemos 20 filas vacías. ¿Ok? En nuestros datos. Si la queremos eliminar, lo único que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos. Creo que nosotros ya sabemos cómo ordenar nuestros datos. Seleccionamos. Nos vamos en datos. Aquí mismo en datos. Y se encuentra la opción de ordenar. En este caso, el ejercicio me dice que yo ordene de manera ascendente. De la A a la Z. Entonces le doy clic y vean cómo efectivamente las filas vacías desaparecen y me ordena los datos dependiendo a cómo a mi criterio. ¿Ok? Perfecto. Ya finalizamos entonces el ejercicio uno, el ejercicio dos y el ejercicio tres. Es todo lo que tienen que hacer, jóvenes. Y este es el archivo, pues ya corregido, que me tienen que enviar ahí mismo en Classroom para el día de hoy. ¿Hay alguna duda? No. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Nada más les recuerdo, el viernes tenemos examen. Practiquen todos los ejercicios que hicimos en el mes. Son ejercicios sencillos. Y eso es todo por hoy. Nos vemos, pues, mañana. Que tengan un buen día, jóvenes. Y en un rato voy a subir el video para que si hay alguna duda de esta actividad, pues la chequen y me puedan realizar su tarea. Ok, la tarea prácticamente va a ser enviarme el mismo archivo, pero con los tres puntos que acabamos de realizar. Eliminar duplicados, buscar y reemplazar y ordenar nuestros datos. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, jóvenes. Pues hasta luego. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Buen día. Buen día, maestro. Bye. Buen día.